Sí, sí, tenemos una relación de trabajo muy interesante, muy fluida y muy productiva con la Acer, la Asociación Ciclista de Entre Ríos, y hoy precisamente encarando el nacional, el argentino de ciclismo, estamos realizando un aporte para fortalecer la delegación que va a competir el 14 de febrero. Cayo Silo, bueno, representante de la Acer en este caso, vemos a Selena Barreto también campeona argentina, bueno, me imagino contentos con este trabajo en conjunto, con una disciplina que siempre necesita el aporte del Estado, porque se sabe lo difícil que es conseguir los recursos para la práctica, ¿no? Por supuesto, el ciclismo es un deporte costoso, que lo practican generalmente gente de clase media y gente humilde, y bueno, todo aporte que se reciba es bienvenido, esto va a facilitar que los chicos vayan en una condición mejor en cuanto a material y en cuanto a alojamiento y comida, o sea que, la verdad, agradecemos el aporte que hace la Municipalidad de Paraná para estos chicos que se inician en esta disciplina. ¿Cuántos son los chicos? ¿Cómo está conformada la delegación? ¿Cuándo va a ser el campeonato? ¿Y qué categoría? La delegación la forman 20 personas, de los cuales 12 son de la Escuela Municipal de Ciclismo. ¿Cuándo es el campeonato y categorías? El campeonato es en 15 días aproximadamente, o sea que en Santiago del Estero, mucho calor, el campeonato argentino de ruta, acá se está haciendo un torneo de tres fechas, el quinto memorial a Sadi David, que es un evento preparatorio para ese campeonato argentino. ¿Qué categorías? La categoría de acá son todas, el campeonato Sadi David. El argentino sí es para las categorías menores y juveniles. Mariano, ¿de cuánto es el aporte? ¿En qué consiste? Bueno, estamos haciendo un aporte porque todos los materiales del ciclismo de alta competencia es muy costoso, entonces estamos aportando una parte que es para todo lo que constituyen materiales, ya sean cubiertas, cascos, cantimploras, cadenas, para las bicis que tienen un costo que realmente es muy alto, y después una parte del aporte también para la cuestión logística, porque hay que ir hasta allá, llevar los equipos, llevar las personas, combustible, etcétera, etcétera.